... Hace 9.300 años, en la provincia de Santa Cruz, la Cueva de las Manos fue ocupada por grupos humanos por primera vez. Pasaron años, siglos, milenios, y las pinturas de sus manos en la piedra siguen allí. Carlos Aschero es arqueólogo, especialista en arte rupestre. Conoce este lugar a la perfección. Hace 35 años, como integrante del equipo de Carlos Gradín, hizo el primer relevamiento de los negativos de manos. Hoy lo acompañamos en una recorrida por todos sus rincones. Estamos en Cueva de las Manos, en el sitio 2 de Cueva de las Manos, que es en realidad un complejo de sitios, varios sitios alineados a lo largo del Cañadón. Un sitio importante para la arqueología del área, porque desde hace 9.300 años, de acuerdo a lo que tenemos calibrado, se usó como un lugar de continua visita por parte de los grupos cazadores. Eso implica que la gente vivía acá, que incluso se hacían tareas domésticas acá, y que aparte tenía esta cosa, el atractivo, del arte rupestre. Y el arte rupestre pensado quizás como un elemento aleccionador, no como símbolos vinculados a rituales necesariamente, sino aleccionador, digo yo, por esta cosa de las escenas de casa. Cueva de las Manos, ubicación, noroeste de la provincia de Santa Cruz, a 163 kilómetros de Perito Moreno. Desde 1999, Patrimonio de la Humanidad, Declaración de la UNESCO. Imágenes representadas, guanacos, choiques, escenas de casa, manos. Creemos que como pasa en Australia, las manos son indicadores de personas particulares, de individuos particulares, digamos. Yo puedo volver acá, puse mi mano y reconozco mi mano. Y reconozco la mano de mi padre, reconozco la mano de mis hermanos que la pusieron en su momento. Y eso implica linaje, digamos. Eso implica que la familia estuvo en esta cosa y en este lugar. Y de alguna forma, con eso puedo reclamar también derechos sobre los lugares. La gente se imagina que va a encontrar una cueva con unas manitos. Cuando llegan acá ven que hay muchas manos, muy delicaditas, muy bien conservadas. Pero aparte, hay otras cosas que por ahí son muy interesantes, como las escenas de casa, donde están los tres elementos. En algunos casos, el cazador, que está dinámico, los guanacos bien estilizados, la boleadora, el arma, que es lo que utilizaron. Estas técnicas de negativos en manos son los que se llamaban normalmente estarcido. Pero ese estarcido se puede realizar de distintas maneras. Llenándose el buche con pintura y soplando, como hacen los australianos. O si no, también en un tubo, digamos como si fuera el soplete estos de Artes Plásticas, ahora un sacha soplete, semejante al soplete. Y si no, va adornando una piel de guanaco y tamponando alrededor de la mano. En las paredes de la cueva se concentran milenios de historia. Lo que les quería explicar es este problema de las paletas. Cada escena se resuelve con una paleta monocroma. Acá tienen ustedes imágenes de las primeras escenas, los primeros guanacos, de la serie ocre. Aquí está uno de los guanacos, otro que sigue acá, y a este otro se le ha superpuesto el negro del otro guanaco. Sobre el negro de ese guanaco están también los rojos de estos, parte del rojo, una línea roja que está acompañando a estos dos guanacos de acá. Sobre eso, un negativo de mano, no, perdón, un guanaco, semejante a este otro que está acá. Y así sucesivamente se van generando las escenas con paletas de colores diferentes, pero todos monocromos. A esa monocromía de uso fue lo que Gradil le llamó conjunto tonal. Y esos conjuntos tonales se siguen usando a través del tiempo. Y nos permiten a nosotros saber qué motivos están asociados con qué motivos y entender problemas de tema y simbología general. La ocupación durante tanto tiempo de Cueva de las Manos está vinculada con la presencia del guanaco en la zona. El guanaco es el eje de la economía. No solo le da carne, sino que era la piel, con que se visten, los tendones que hacen los hilos para coser todas las ropas, los huesos con los que sacan la médula, extraen la médula, que era un alimento de primer nivel para esta gente, y después los huesos para hacer instrumentos, retocadores, punzones, lesnas, etc. Todo lo que hacen con los huesos. Así que sinceramente era el eje de la economía. El invierno de los guanacos de estas zonas era acá el río Pistura, acá abajo. Entonces bajaban y acá estaban concentradas las poblaciones de guanaco. Entonces un cambiamento de invierno al borde del río Pistura se aseguraba casa segura. Uno de los puntos más atractivos de la recorrida es el llamado alero de las escenas. Estas pinturas que van a ver acá son del grupo C de Gradín, donde ya esta idea un poco conmemorativa o educativa cambia y posiblemente sea más mitográfica. que hace figura o alusión a mitos de los grupos, lo que tiene que ver con la vida, la muerte, etc. Aparecen figuras del laberinto, alguna serie de figuras que están dando idea de que lo que se está reflejando es algo de la cosmovisión de estos grupos. Y bueno, estas representaciones de puntos que hacen toda esta línea hasta acá abajo con aquellos negativos normales, lo rojo y el ácido. Y por encima siguen las representaciones del grupo estilístico C, que son estas naranjas, puntiformes naranjas con estos triángulos convergentes, ese zigzag allá arriba, esta figura en negativo de pata de choique de avestruz, es la pata puesta del mismo animal, con negativos de mano. Un caso de un negativo de mano de base preparada, que es este, es el único que conocemos con las manos, es este de acá, primero pinta la base roja e impone el negativo blanco encima. Eso sería lo que cierra esta secuencia de pinturas en este que llamamos el alero de las escenas. Para la comunidad de Perito Moreno, Cueva de las Manos es muy importante. El sitio ya se convirtió en una visita obligada para las escuelas. Mi experiencia en Cueva de las Manos, bueno, tuve la posibilidad de ir cinco veces, así que pude ver los cambios que era de antes hasta ahora. Lo que más me impactó fue el hecho de ver tan grande, no sé, una dimensión tan grande, de manos dibujadas. Por ahí te llama la atención, vos decís cómo lo decían y cómo se conservan. Para Carlos, el vínculo con los habitantes de la zona asegura la conservación del sitio. Les explico a los guías cuando vengo y damos charlas en el pueblo, que están los guías normalmente. Siempre tratamos de que esta transferencia con la comunidad sea algo bien fluido. Cuanto más la gente joven entienda lo que tienen acá, es una posibilidad mayor de conservación. Esto es un montón de generaciones, atrás de mí yo tengo las manos de generaciones entre 9.300 y casi el 500 de la era. Casi 8.000 años de generaciones de gente. Acá atrás. Así que eso creo que lo tienen que dar. Es importante. Importante para la identidad de nuestro país, para la identidad de la gente, para aprender a respetar la diversidad cultural, que es lo más importante que la arqueología está mostrando. Tenemos una cosa totalmente distinta en el noroeste, totalmente distinta acá, y hay que entender que esto se fue formando a partir de esas raíces totalmente distintas. Y es un otro cultural al que tratamos de respetarlo al máximo y entenderlo, porque sus voces están metidas ahí en el fondo. Seguimos hablando ahora en el programa con María Oneto y después de estas imágenes que hemos visto, a mí me interesaría preguntarle, ¿se corre algún riesgo con respecto a la preservación del arte rupestre, más particularmente de la cueva de las manos o de algún otro sitio de la Patagonia? Sí, se corren riesgos. En realidad, en el caso de la cueva de las manos, justamente yo estoy trabajando, yo trabajo en mi lugar, y yo trabajo en el CONICET, pero mi lugar de trabajo es el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación. Y desde el año 95, junto con Gradina, Aschero, la directora del Instituto, la doctora Diana Rolandi, Mercedes Podestá y otro equipo, empezamos a trabajar en el programa de documentación y preservación del arte rupestre argentino. Y ahí se empezó concretamente para preservar todos los sitios del país. Pero se empezó con cueva de las manos, porque era el sitio que en ese momento todavía no era patrimonio de la humanidad, pero que era un sitio muy visitado, a pesar de la lejanía y de todo, y que estaba siendo dañado. Tenía unas rejas en ese momento que fueron puestas en el 80, pero la gente pasaba por arriba y para abajo, había un guardia muy poco tiempo del verano. Entonces, bueno, se empezó este proyecto. Este proyecto empezó en ese año, se hicieron trabajos de documentación fotográfica, videográfica, de relevamiento del daño natural y del daño cultural. O sea, tiene todavía, lo que pasa es que es muy grande, o sea que se conserva muy bien, pero tiene partes que están rotas con cortafierro, piqueteado, porque sí, graffiti por todos lados, es decir, eso corría mucho peligro. Entonces, bueno, ¿qué se hizo? Se empezó a hacer todo este trabajo primero de documentación y de protección del sitio. Se presentó un plan de manejo, un plan de gestión del sitio para el tratamiento del turismo, para tener instalaciones, para tener guías, para guardias. Todo eso se presentó. Después, en el año 97, 98, se presentó el instituto, trabajamos todos juntos y presentamos el sitio a la UNESCO para que se fuera declarado Patrimonio de la Humanidad. Y en el año 99, en diciembre, se declaró Patrimonio de la Humanidad. Entonces, a partir de ese momento, fue cuando empezaron las obras de infraestructura del sitio. Que eso fue la Dirección Nacional de Arquitectura, que empezó en el año 2004 y tardamos como dos años y medio en donde yo me hice cargo de la supervisión del sitio para que no lo dañaran, porque a pesar de que teníamos muchas contras con la empresa constructora, los arquitectos, me decían, vos no entendés nada, sos arqueóloga, sí, pero ustedes no me pueden poner una tarima que me tape las pinturas ni hacer un agujero y romper el sedimento. Así que ahí estuvieron viviendo 12 arqueólogos, uno por mes, durante dos años y medio, y yo iba y venía a controlar lo que estaba pasando. Está muy bien. Eso responde que efectivamente hay potenciales peligros, pero que están siendo... Pero que se está haciendo... Sí, sí, sí. Esa fue una primera etapa, ¿no? Nosotros hacemos una nueva pausa aquí en Científicos Industria Argentina y seguimos con María Oneto, con la licenciada en arqueología, María Oneto. Cuando volvamos, arqueólogos, pobladores y una empresa minera se encuentran en la cueva grande de Arroyo Feo. El objetivo es proteger antiguas pinturas rupestres. Descubrimiento e innovación en las cosas de todos los días. Alimentos saludables, cocinas y hornos solares, hormonas de crecimiento, planes de prevención de adicciones, tecnología para satélites y para viviendas económicas, cultivos resistentes, nuevas fuentes de energía renovables, medicamentos y terapias contra diabetes, cáncer, chagas. Conicet. Argentinos en las cosas.